Vivo corazón por olvidarme de ti Y he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido a olvidarme de mi amor Y si tú dices que tú eres mío Vivo corazón por olvidarme de ti Y me he buscado un cariño diferente Y si tú dices que tú eres mío Y tú dices que tú eres mío Y tú dices que tú eres mío Vivo corazón por olvidarme de ti Y he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido a olvidarme de mi amor Y si tú dices que tú eres mío Vivo corazón por olvidarme de ti Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude Y me he pedido al eterno que me ayude